Ya Ya, me avisan si estamos con audio, estamos bien Por favor Estamos con audio, ¿no? ¿Hay audio? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí ¿Me escuchan, no? Coméntenme, muchachos, si estamos ya con audio, me están escuchando Para ver si estamos ok Avísenme ahí los del chat Por favor Sí, fuerte y claro, papá, buena, ya Vamos a empezar a saludar entonces Gol CTM, te extrañaba, dicen Bueno, compadre, ¿cómo está ahí? William Cartes Lanar, un desastre para el próximo partido del Tommy Stavroga Debe ser titular Nahuen Paz y Stavroga Próxima pareja central Gorocito Contra Palestino Solo como cuatro jugadores del equipo estuvieron al nivel Los demás jugadores jugaron muy mal Espero que ganemos contra Cobresal Ya que el Coro tiene tres puntos asegurados ya Si Pellegrini fuera de T Católica No sería más citado Puede ser, ¿eh? Puede ser Fuerte y claro Valen, Cornejo, ¿cómo están? Buena, ¿cuánto está todo el tiempo? Buena, Arqueo Cruzado, ¿cómo estáis, compadre? Aquí estamos Vamos, de vuelta con los live ya Vamos a empezar con Tuti este año Vamos a empezar a analizar el partido que tuvimos con Palestino Buen, ¿cómo estás? ¿Va perdiendo audaz con 1-0? Sí, lo estoy viendo Están en el entretiempo en este momento Va perdiendo 1-0 Están en... No sé si hay alargue o penales No sé qué hará Pero están igualando la serie hasta el momento Eh... Mirad, el estadio de estudiante Buen, está repleto, Buen Ven, replay ¿Cómo estáis, compadre? Eh... Sí, todavía no empieza Eh... El renalo no viene jugando bien Sí, eso ya lo dijimos A ver Dice que hay un miembro nuevo No caché Un pequeño retardo Ya vemos, estamos bien Vi muchos que estaban diciendo Fuera Poblucci o de un cruzado Nicolás Bamonde Oye, bueno A ver, comencemos a analizar la cosa Comencemos a analizar la cosa Eh... Yo, bueno, yo tenía una encuesta Vamos a ver cómo quedó la encuesta ¿Por qué perdimos con Palestino? Bueno Pregunté por culpa del árbitro 17% Bajo nivel del equipo en general 67% Bajo nivel defensivo Lanario y Pérez 13% Y baja experiencia por Luchi 4% Así que... Así que... Eh... Bueno, la mayoría reconoce Que el bajo nivel de... Del equipo completo Fue el que nos... No... Nos terminó por matar ¿Ya? Eh... Cristian... Cristian Marcelo Dice Entramos con Diego Cobresal Lanario Sí, Lanario Se ha mandado hartos penales Lanario Ven, José ¿Cómo estás, compadre? Eh... Elías Cornejo Buena, buena Una consulta ¿Qué pasa con Orellana? Orellana, Orellana, Orellana Fue por el arbitraje Guadón, dicen No creo que el arbitraje Guadón Yo creo que fue mucho más Eh... ¿Qué pasa con Orellana? Bueno, Orellana Orellana no está siendo citado Guadón Básicamente no está jugando Básicamente no No lo están llamando a nada Eh... No está participando De ni siquiera En las nominaciones Eh... Lo que es Eh... Bastante Para un nivel Para el nivel Del que Venía de Europa Es bastante llamativo Que Que tengan un jugador Con 44 millones de sueldos Y no sea citado Algo dice eso Eh... Es bastante llamativo Yo creo que Tiene que haber algo más No sé si sea solo técnico Porque técnico Por técnicas futbolísticas Orellana tiene técnicas futbolísticas Quizá tuvo algún encontrón Por ahí En mi opinión El árbitro condicionó el partido Pero no es Escusa Para el lado Bajo nivel Del equipo Que al final Es quien tiene que ganar Dice Arqueo Cruzado Yo creo que El arbitraje Fue muy malo De hecho Vi por ahí En algún live Donde comentaron Que Ah De hecho Fue el Benja Benja Futbolero Voy a Aprovecho A aclararte A ti Benja Que El penal Donde aparece El famoso Perrito En el penal Que pateó San Pedro En la segunda opción Eh... No tiene que haber sido Suspendido ese penal La única opción Para suspender el penal O repetir el penal Es que el perrito Hubiese interferido Directamente en la jugada Y el perrito Apareció después Que la pelota Estaba adentro Así que Eh... De hecho Lo explicó Un... Lo explicaron Dos árbitros En Todos Somos Técnicos Eh... Iván Guerrero Que también lo explicó Que fue Fue árbitro Hace muchos años atrás Y Dijo que de ninguna forma Podría ser repetido Básicamente Porque no estuvo Directamente relacionado Con la jugada Así que El penal de San Pedro Estaba bien tirado Y bien O sea Bien validado Digamos Pónganle me gusta Al video chiquillos Lo que me están viendo aquí Apreten el botoncito Me gusta Y los que no están suscritos Suscríbanse también Eh... Sigamos Marzo Dice Guatón ¿Crees tú que palestino Palestino Yublense O Higgin O Chipato Puedan pelear en el campeonato O lo dudas? Eh... Palestino Tiene buena pinta Palestino Tiene... Por lo que yo vi El partido A ver El partido Lo perdimos bien Lo perdimos bien No... No... Bueno Nos cagaron O sea Nos tuvieron Nos tuvieron la pelota Nos dominaron Palestino Nos ganó súper bien No... No hay mucho que decir con eso En mi... Cuestionamiento Con ese tipo de partidos Siempre es que Es que puta Los... Eh... Cómo se llama Eh... Los equipos No sé La Unión Palestino Wander Everton Te hacen partida O Higgin Te hacen partidazo Y al partido siguiente Pierden por goleada Entonces te das cuenta Que el partido O la... O el nivel del partido Solamente lo elevaron Jugando contra Católica Y bueno Claramente Obviamente Tienen que elevarlo Estás jugando contra El tetracampeón Del fútbol chileno El puntero Del fútbol chileno Debe ser muy llamativo Ganarle al puntero Y tetracampeón Del fútbol chileno Lo más probable Pero La mala suerte de ellos Es que siempre se quedan ahí O sea Le ganan Y después no pasa nada O sea Pierden el partido siguiente Ojalá el palestino Mantenga un nivel bueno Sería bastante atractivo Creo yo Un campeonato así Eh... Ninja Mod Dice Traerías a Isla A la UC Isla quiere irse a la U Es chuncho Quiere irse a la U Así que yo no traigo U en el de la U O sea Los traería En la medida que no dijeran Que sean de la U Se entiende No, ni ahí con Isla No estoy ni al lado Marcelino y Valencia Vienen bajos Cuadoncitos Hace poco Y nada de medio campo Marcelino Ha jugado mal Los últimos dos partidos Ha jugado mal Yo no lo Yo creo que a Marcelino Alguien le dijo por ahí Que era bueno Y podía ser vendido a Europa Y cagó Yo creo que le pasó El mismo efecto a Solari Cuando a Solari le dijeron Que valía 5 millones de dólares Cagó Yo creo que le está pasando Exactamente lo mismo a Marcelino Hay que decirle que no Que no lo van a vender Y que siga trabajando nomás Como todo el resto Si no 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 ¿Cómo se llama? Se va a marear Veja Futbolero Si se ya perdieron Da igual Ja 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 Palestino Fue más A pesar de las polémicas Es lo que dije Palestino nos ganó Super bien Palestino nos ganó Inapelablemente De hecho En el video Reacción que yo hice En el primer tiempo Yo señalé Que Palestino Debiese haber Seguido ganando 2 a 1 Así que Oye Volvió el partido De estudiante 1 a 0 a 1 Ahí Si aparece algún golcito Les cuento Venja Como ustedes Ya Están saludando Venja Venja Ustedes también Perdieron Ja 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 ¿Crees que podamos pasar A cuartos de final En la Libertadores? Para responder Esa pregunta Tendría que saber Primero Cuál es el grupo Una vez conociendo El grupo Yo te digo Al tiro Si pasa o no ¿Por qué Marcelino Habrá bajado Nivel? Nos falta Ese Marcelino De antes Es lo que yo te digo Yo creo que Se anduvo mareando Se anduvo mareando Con tanta fama Buena onda Y bla 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 Pero yo no He alegado nada De nuestra derrota Lo asumo Tal como Sin excusas Sin excusas Sin excusas Si nadie está Tirando excusas Buena onda Oye ¿Cuál sería Tu medio campo? Me parece que Aún no hay una estructura Definida en ese sector Yo mantendría El medio campo Que había puesto Paulucci Con Leiva Con Leiva Núñez 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 Me genera Un poquito De duda Hoy día Me gustó Cuando Paulucci Puso al enano Y puso a Leiva Con Saavedra De repente Darle un poquito De libertad Gol El gol de estudiantes Anulado Anulado Señores Anulado Que bueno Ya Bueno En que estaba En que Buena note Creo que Que dio una buena labor Hay que probar Martín Muñoz Dice Yo me preocuparía Por la derrota Pero no la dramatizaría Ni menos Mataría a los jugadores No Yo tampoco Si no es que matan A ver Yo creo que Es muy bueno perder Suena raro Pero es muy bueno perder Pero en esta instancia Porque Imagínense que nosotros perdimos Y quedamos punteros igual Nadie nos alcanzó Estamos solitarios arriba Bacán Eso es bueno Porque ya nos caímos Ya Está bien Nos caímos Y hay que ver Donde mierda nos caímos O con quien O que nos hicieron A mi lo que me preocupa Bastante Es que a Católica Le están pillando la mano En la Supercopa Nos metieron presión Colocó Lo presionó Harto arriba Presionó 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 Y había Y se notaba incómoda La Católica saliendo Y junto con esa incomodidad También he visto Incómodo Muy incómodo Al Zanahoria Al Anaro Muy incómodo Ampuero lo he visto bien Junto a Parot Yo creo que El Anaro El Chapa lo he visto bien también El Anaro Y Zanahoria Yo creo que está Muy nervioso Muy nervioso Metalero 2019 Ya no más Con la Naro En la defensa Ahora hay que Poner Hasta O Paz Yo probaría Bueno Esta Urbaga Tiene unas ganas De jugar enorme Yo probaría Paz Para ver Como Como anda Rodrigo Oye Que opinas De Oriñana Cobra más que la chucha Y se ha tirado Lo dije antes O sea Me parece insólito Que gane 44 40 millones No juegue Insólito De verdad que es insólito Es una falta de respeto Así que yo No sé Optaría incluso Porque se fuera Así que no va a jugar Mucha plata Que aproveche la plata En contratar a otros No sé Plata perdida Mar Católica ¿Qué opinas De la llegada De la web Paz ¿Le tienes fe? Sí Es grande Fue recomendado Así que bueno Esperemos Que ahí tengamos El central Que nos falta Para reemplazar a la Naro Hoy día la Naro Está muy Nervioso Muy nervioso Cristian Marcelo Bergma ¿Dónde está? Acá está Valencia Que se pase Algún jugador Guatón Hace goles Puta que hace falta Puch Sí Pero Puch Tampoco jugó mucho El año pasado Y tampoco fue Grande partido de Puch Yo creo que la mejor Versión de Puch Fue la del 2019 2020 2019-2020 Pero el 2021 Tampoco Es una gran labor Puch Entonces no sé Si es tanto Que hace falta Ahí Porque tampoco Jugo tanto Benjamín Mardones Es opción Que nos toque Con Colocolo No es ninguna opción Porque estamos En el mismo bolillero Es imposible De hecho No te puede tocar Con un equipo De tu país No Salvo que venga De la serie Por ejemplo Si nos podría tocar Supongamos que pasa Everton O Audax Cualquier lado Si nos podría tocar Con ellos Si es que vienen De la serie Que se están jugando Pero no No de la De los bolilleros Así que ninguna opción Grande Guachipato Ja 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 Dice Rodrigo Román El Flacón Cruzado Buena Guadal Buena Guadalajara Felipe Felipe Iturriaga Tres datos positivos En la derrota Paulucci No estará preocupado Por el récord Muy bien Es bueno perder Acá donde No se juega nada Si Y nos sacamos Un poco de la presión De cara al campeonato Anual Queda mucho No si queda mucho Para mi no es tema De haber perdido A mi lo que me preocupa Es el como El como se perdió El como los equipos No están encontrando la mano Orellana Es el gran Blandi Aunque Blandi Mató un gol O metió un gol Dice Lo borró ahí Venga Eh Hasta el momento Es que Orellana Tampoco ha jugado Tampoco Una wea que uno diga Puta jugó No No sé Que pasa Orellana De todas formas Palestino Supo plantearse Bien frente A la Cato A la Cato La cosa es reaccionar Frente a eso Y con la situación Que sería responsable El técnico Como es Pablucci Pablucci le falta experiencia Y le va a seguir Faltando experiencia Pero bueno Ahí fue el riesgo Yo aún así Estoy de acuerdo Con que se la haya renovado Eh Pues la va a ir ganando A poco Eh Si eso Es lo que te digo O sea Yo creo que Pablucci Va a ir ganando A poco la experiencia Así que no Tampoco vamos a exigirle Tanto Parte de la Orellana Ya se lo leí Eh It's Maica Salud desde Brasil Guatón Cruzado Espero Que Católica De un poco más En la libertad En la libertad Este año Hay plantel Muchas gracias Eh Todos esperamos lo mismo Todos esperamos lo mismo Que ojalá den algún Demos algún salto Hay que ver Que grupo nos toca Es importante El tema del grupo Que nos toque Que eso hace Eso lo hace todo Amporo tiene que cobrar El sueldo de la Naro No sé Amporo ha jugado Súper bien La Naro La Naro Mucho que nada Pero Amporo ha jugado Bastante bien Ponganle me gusta Al video muchachos Los que no lo han puesto Me gusta Ponganle me gusta Y los que no se han suscrito Suscríbanse Porque estoy a Poquitos A poquitos Suscriptores De llegar A los Diez mil A los Diez mil Suscriptores Así que Estamos ahí Estamos en aguayte Estamos pronto ¿Qué pasó con Dicen New Bueno New Lucas ¿Qué pasó con New Lucas cruzado Ah Puta que se Está haciéndole partido A todo Reaccionando A la Católica De hecho No reaccionó En la Derrota Reaccionando A la U New Lucas le está Haciendo a Todo Ahora Hashtag Todo Por Los Suscriptores Se llama Eso ¿Qué pasó con San Abri Botón Jejeje Saludos Nada Está nervioso Tiene una Mala racha Pero bueno Hay que apoyarlo Baja Fútbol El señor Lucas Zanahoria Quedó traumado Desde la Supercopa Es El único Recuerdo Bonito Que tienen Ustedes Todavía están Celebrando La Supercopa Ustedes Tienen que Ganar Campeonato En serio Que Supercopa Esa Un chiste Cuando Nos ganen Un partido Y sean Campeones Si Supercopa Supercopa Los jugadores Venían llegando Las vacaciones Jugando La Supercopa 5 cuatones Que comer Este año Oye Ni Luca Pasáis comiendo Te mandáis Medios Medios Completos Ahí en vivo Compadre Bati Hola ¿Cómo estáis Bati? Pónganle me gusta Al video Muchachos Y suscríbanse Si no estás Suscrito Estamos en 9890 Estamos a 110 Wesker Nicolás ¿Cómo estáis Compadre? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya Volviéndonos Un live Que nos echábamos De menos Con algunos Suscriptores Me escribían Cuando volvíamos Con los live Aquí estamos Vamos a volver Y también con los zoom También vamos a volver Vamos a tratar de hacer Un live Y un zoom En la semana Para que hayan Tres videos Reacción Live Y zoom Y vamos a empezar A crear más contenido También para el canal Recuerden que hay Unos videitos Donde le regalé La pared a San Pedro Al enano Ahí están Los noticieros Cruzados Las noticias Cruzadas También Ahí estamos Dándole a todo Adolfo Ibarra Dice Hola botón No sé qué piensas Pero siento que Boluchi Le tiene poca fe A los refuerzos Pareciera que fueron Impuestos Y no pedidos Es que no fueron Grandes refuerzos Tampoco O sea Seamos sinceros El Cindy Cue Ha venido De Guachipato Asad Yo lo vi 5 minutos No sé cuánto estuvo Jugó bien Muy bien Entonces ahí yo creo que hay algo Hay talento El otro Galani Puta Galani No No mucho Este cabro Paz Que llegó hace poquito Ametinka Tiene pinta Bueno El Lucas Melano Que entró el otro día Algo Pero tampoco Era una instancia Para mostrarse mucho Así que Yo creo que tienen que Ayudar en San Carlos Bueno en otro contexto Pero de visita Y más encima Perdiendo Era muy difícil Hay que darle tiempo Portero nuevo Será mejor No No El portero nuevo El Peranich Es que si sacáis a Sanabria Lo matáis O sea Si lo reemplacáis Ahora lo cagáis No No se puede No se puede Buena Guadón El marido del año Mis felicitaciones ¿Cuál es el tema? Rexar Hewitt ¿Cómo estás compadre? Sí Pues nos casamos Me casé La semana Estoy bien cansado Pero bien ¿Cuál es el tema? Uf Muchos temas La derrota con Palestino Los refuerzos Paulucci Copa Libertadores Que es lo que se viene Y bueno Eso estamos conversando Ahí con nuestros Suscriptores Cuando han cruzado Supiste que Neil Lucas Se sacó por Lola Si no Mira su último video Ahí la dejo Dicen Veja No he visto nada De Neil Lucas Vamos a revisar El último video Vamos a ver Rodrigo Román Nos vacunaron Lescano El domingo No Lescano No Capaz que haga goles Ahora Antes se los perdía Todos Nicolás Me preocupa Cómo vamos a jugar La Libertadores Si jugamos así De mal Nos van a sacar rápido Eso es lo que a mí Me preocupa Yo creo que La derrota Con Palestino Lo que más me urge Es básicamente por eso Porque nos presionaron Cuando Católica La presionan arriba Cuando los huevean A los defensas Se ponen nerviosos Y nos caga Nos pasó con el Colo Nos pasó con Palestino La Unión También Nos presionó Harto arriba Curicó Con Curicó Podríamos incluso Haber perdido Entonces Están pillando la mano La clave Como que está siendo Súper sencilla Entonces hay que tener Mucho cuidado con eso Salud de Puerto Montt Luis Demis Luis Salud a Puerto Montt Bonito para allá Yo le tengo fe a Paz Y a Zap Yo también El flaco cruzado A mano de Jesús Tolorza Buena 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 Felipe Leiton Es que En mayo Vamos a jugar Todos los partidos Visitor Ah no Gaché ese Está ahí Mira Ah Es de un sitio Por el estadio Eh Si Nada que hacer Buenas noches Buenas noches a todos Tener convicción Y trabajo en equipo Dice Eduardo Valenzuela Cerda Si Todo el rato Nicolás Dice El partido Contra Palestino No lo vi Estaba en el sure Y la señal Me andaba como el forro Por lo que leí El arbitraje Como lo yo Malo el arbitraje Pues bueno Una mierda La verdad El arbitraje Pero Hay que separar El arbitraje Del partido El arbitraje No A ver Si En un gol Si Incidió Pero sinceramente Palestino Igual no iba a tener Un gol Bueno O sea Yo tenía Esa 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 Tincada De que Bueno El equipo No está jugando muy bien Te van a hacer un gol Y Y pasó Fabián T Dice ¿Cómo ve el partido Fin de semana? ¿Cuál sería tu planteamiento El partido? Yo creo que Jugaría con la misma alineación La misma alineación Yo repetiría la misma alineación Me genera dudas Núñez Pero bueno Vamos a ver Como anda ahora Es que vamos a ver Como plantea Cobresal También el partido Yo creo que Cobresal Va a salir al primer minuto A atacar Como loco Hewitt Dice Dejen de llamar Los refuerzos Son incorporación Al plantel Por refuerzos Con suerte Tenemos a Paz Es que son Claro O sea Son No hay nadie Así que uno diga Bueno Este buen Viene a jugar De titular No Ninguno Paz Yo lo pondría Cagado a la risa Sin haberlo probado Yo creo que se va a mandar Menos cagas que Lanaron Menos cagas que Lanaron Estoy seguro Marcelo Dice Cristian El turco azar Lo encontré Que jugó bien A los pocos minutos Que jugó Si Fue bueno No Si fue bueno Fue bien Yo lo vi en el estadio Buena Botón Dice ¿Cuándo se sabe A con la libertad El 23 de marzo El sorteo De los grupos 23 de marzo Voy a ver Si puedo estar Si no es tan temprano Puedo estar Ahí vamos a ver Arqueo cruzado Prefiero Por ahora Ganar el Penta Es que no vamos a ganar A ver La típica pregunta Esa del Penta O la libertadores De hecho Semperio Me preguntaron hoy día Me parece que la libertadores Es utópica Hoy día Hoy día Yo creo que Católica se calentaría Por la libertadores En la medida De como Se va dando Por ejemplo Si pasamos octavo Estoy inventando Una hueá Un escenario Maravilloso Pasamos a octavo De final Y nos toca En octavo De final Con un Ecuatoriano Con un No sé Paraguayo Uruguayo Peruano Venezolano Boliviano Uno dice Chucha Ahí como que Hay opciones De pasar Pero si te toca River Te toca Boca Te toca Flamengo Atlético Mineiro Palmeira Cagaste Cagaste Entonces yo creo que En la medida Que vais viendo La etapa Vais Entusiasmándote Saludos De Perkenco Región de la Araucanía Ezequiel Andana Compadre Un saludo para allá Yo conozco mucho Traigén Tengo mucha familia En Traigén también Primos Tíos De todo Es tan cierto Que Lo de un penal No cobrado En favor de Católica El penal Que tomó con la mano Farías Si le faltó un poco Agarrar la hueá Y darle un beso A la pelota Pero Palestino No nos pasó por encima Fue 3-2 Ni tanto Dice Felipe No Si nos pasó por encima Si nos tenían por hueá Si Reconocen Pero ya pasó Ya ganaron Ya ganaron Fueja futbolero Bueno Mira En mi opinión Se veía venir su derrota A ver Que dirá Fueja futbolero Mira Ve los resultados anteriores Ganaban siempre ajustados Remontando O sufriendo Esto sirve Para mejorar Eh Si Si No Bueno Obviamente empezamos A Empezamos a Ajustar la cosa Tampoco uno Parte Bueno De lleno O sea Parte de Son 4 partidos Yo creo que al 6to partido Ya Así es más o menos Tú puedes decir Bueno ya tengo armado el plantel Jugamos de esta forma Etcétera Eh Y la diferencia Es que nosotros Ganamos los partidos Somos punteros Esa es la diferencia La diferencia De los demás Te la dejo ahí Eh Te casaron Guatón Dice Cristian Marcelo Si Estamos casados Eh Rodrigo Garra Retiró el mensaje Pez UC Cruzado Cruzadito UC Guatón Yo creo que Poblucci Debe hacer algunos cambios Para este partido Contra Cobresar Y cambiar el esquema Eh ¿Cuáles? ¿Cuáles cambios? Mencióname alguno ahí Para comentarlo Javier Iván Carmona Díaz ¿Crees que el partido Contra Cobresar Va a ser uno de los Más difíciles de visita? Son difíciles Poblucci Ahora es la noche Aprovecho a contestar La veja futbolera También que lo vi en un live Diciendo que ¿Por qué jugábamos de noche? Colo Colo Siempre ha jugado de noche En El Salvador Compadre Nunca lo he visto A las 12 del día jugando Ni a las 3 de la tarde Revisa los partidos anteriores Ah Así que No y como que la tiró Así como Ay los favores Se sale Para allá Ustedes han jugado Todas las weas de noche Y no sé Por qué jugamos En la noche tampoco Siempre nos toca A las 11 de la mañana O a las 3 de la tarde Así que Primera vez que jugamos de noche Primera vez Eh ¿Dónde estamos? Marcelino Bajado su rendimiento Todo el rato Marcelino Lo ha bajado Bueno Todo el rato Eh No sé qué le pasará Felipe Turriaga Dice Lo bueno de jugar En Cobresal Es que será en la noche En lo que comentábamos Eh Así pesa más Piola la altura Marcelino Se destapa Recuerda el 3-1 Bueno Ojalá Sería bonito Quinten Marcelo Dice Por ahí está la pega Del técnico Guadón Los técnicos igual Ganan partido Sí Claramente Si no pregunta Al de Palestino No hizo un ajedrez Bueno Chay que guaya Llegó la seta Dice El Lucho A las 20-30 Empieza a ponerse de noche Montes tiene 1-15 Y Azad Tiene un desgarro No sé si se lo sabíamos De antes Lucho Grande Guadón Gracias compadre La hueá no se ve No se ve No sé No sé No caché que no se ve Juliano Serpa Yo creo que Palestino El DT Encontró la fórmula Para cortar a Tapia Y Valencia Por la orilla Valencia ni Tapia Ningún los dos se vieron Acá a rato gritaban La orilla La orilla La orilla Sí 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 Nos cagó Nos mató Diego Reyes Hola buenas noches ¿Cómo estamos? Saludos de un hincha De la Unión Española Diego Reyes ¿Cómo estáis compadre? Ganó la Unión Ganó la Unión Le ganó a Curicó Una vez jugaron Coles al 2-1 Colo-Colo No se puede al medio Porque es el super clásico Sí Si da lo mismo Si El tema es que Por ahí El Benjita Se anduvo quejando Si Cuando Se ha jugado Siempre de noche Allá siempre Jugaba de noche Sebastián Rojas Suárez ¿Qué opinas de la Naro? Que se ha mandado Un chascagás Todo el rato Yo creo que le haría Bien un poquito Banca a la Naro Aquí está Bueno No hay que ser No hay que demonizar A los jugadores Esta buena plantel Nosotros tenemos No sé De cuánto Costará el plantel Hoy día Pero si tenemos 30 jugadores Eso es el plantel Y hay que ver Qué huevo juega mejor Eso de los De que Que lo cambiamos Que se va a sentir mal No importa Una raja Si aquí tienen que ganar Católica No me interesa Que los jugadores Individualmente Tengan un No chau No si no me interesa Si hay que sacar A cualquiera Si el día de mañana San Pedro Y sigue matando Mucha cagada Y hay otro Que juega mejor Bueno Estará en la banca Nomás Si así Este hueá El equipo Plantel Pónganle me gusta Muchachos al video Los que están ahí Mirándome Apreten el botoncito Me gusta Y suscríbanse Que me queda un poquito Para llegar a los 10.000 Cuadrané Que ese es el mismo Maximiliano Cuadrané Se rajó El Audax Palo Se rajó El Audax Por ahora Debe ser titular No Por ahora No te encuentro Que entra bien De la banca El titular Lo matáis Falleció Incanto Falleció Un canterano De los C En Italia Ah no Cachao ¿Por qué será de noche En donde el Salvador No tenía los propios Cinco padres Tocó sufrir Pero ganamos Si Pero bueno Así se gozan mal Los triunfos Cuando estáis sufriendo ¿A qué cruza? Me preocupa Que técnicos Con trayectoria Y jerarquía Le puedan ganar Partido por lucha Es que eso ha pasado Todo el rato Y es Y es como libertador Y vaya a tener técnicos Capos Pues Usted Se debe sacar A Marcelino Y sacar a Leiva Y poner a Buena Note Y darle minutos de refuerzo Poner a Orellana Y sacar a Lanaro Poner Neu en paz Y cambiar la información Siempre hay que hacerlo Con calma Llegar y sacarlo A todos Bien Y tú hermano ¿Cómo estáis? Bien compadre 3-5-2 Si no sé Si jugamos 3-5-2 Yo creo que es difícil ¿Qué pasa con Orellana? Oye He respondido Toda la noche Orellana 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 No está citado Por malo No sé Porque no lo quieren citar No más Básicamente eso No hay nada raro ¿Alguno de los de acá Sabe qué pasa Si Queda igualar A serie de Estudiantes Con Audax? ¿Qué pasaría? ¿Hay penales o alargues? ¿O hay penales directos? Ahí comentenme Matías Rabiene Buena, buena Guatón Buena Matías ¿Cómo estáis? Me parece que San Pedro Le haría mano un poco de banca Y pondría a Bart No, no pasa nada Si San Pedro está haciendo coole Por ejemplo Rodrigo Vergara Guatón La cagada está en el medio campo Mucho hueón y poco juego Puede ser Tanto que cuando estaban al Simbi Y las amarillas Leiva y a 3 amarillas En 4 partidos Es que Leiva siempre ha jugado así Hueón, medio bruto Es verdad A mitad de campeonato Jugaron el partido Por medio con las suspensiones Es cierto El Nacho con Leiva O Núñez Abiertos Y el Chapa Y el Poncho Están arriba San Pedro Y con el Spoy Ah, tu 3-5-2 Puede ser Habría que Tener Tres centrales Buenas Sin problema Rodrigo Román 3-5-2 El sábado Nosotros jugamos A las 18 Con Guachipato Ah, muy bien Compadre Rodrigo Román Y Leano Enganche Si, puede ser Jean-Pierre Aróstica ¿Cómo está? Jean-Pierre Compadre ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha tratado la guía? ¿Cómo está? Aquí estamos dándole Inicio a los live Del 2022 Penales directos Vale 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 Compadre Penales directos A Oriente 11 Va a minutos 72 Yo creo que el audaz Va a tener que llegar a penales Porque no se ve mucho Por dónde puede ganarlo Sí, está con la tía Pero bueno Si llega a penales Igual es meritorio Familia Cruzada Buena Buena Bastián ¿Cómo estáis? Buen Tanto tiempo Oye Bastián Te dio el carrasco Te puso ahí En su En su historia Bueno Bastián Titular ¿Qué crees tú? Todo el rato Compadre Titular A morir Nomás A los leones Nada de adaptación No hay adaptación Todo cuando entra Una pega nueva Al tiro Al choque No hay nada Que adaptación No existe la adaptación Familia Cruzada Ya lo leí Cuadraneque Hermano Pasea Puro saludo Mañana voy al colegio Vaya a acostarse Entonces Mi hijo Cristian Marcelo Bergma Pero la iba es bueno Le gusta ir hacia adelante No Si la iba está bien Lo que pasa es que tiene Hasta amarilla Es verdad Le va a pasar lo mismo Que San Pedro Veja jugolero Jugaremos El segundo partido Jugaremos el segundo partido A las 12 del día Y ustedes Pura tardecita Nomás Pero en San Carlos Es así Para que entren en el ambiente Será O no nos saquen de su ambiente Ustedes están en torneo Pura Ustedes en este torneo Pura tarde Puta Bueno No sé O sea Si tú crees que hay una Una conspiración Para Para que ustedes no ganen Bueno Una idea tuya Porque Se supone que nosotros Somos los regalones En el FB No nosotros 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 Estos son los regalones Estáis locos Estáis locos Lee la historia Futbolística Nadie nos ha favorecido A nosotros Nadie Nunca Nada Nunca nos han regalado Ni una wea Nada Así no El Benja Wean Anda viendo Puros fantasmas Wean ¿A dónde La viste Wean Anda Dile a tu cagada Técnico Wean Que arrende Su cagada De equipo No más Y su wean Inflado Que tiene ahí Que no estoy ni ahí Yo El vendehumo Del Quintero Pez UC Cruzado Cruzadito UC Está ganando Estudiante Por ahora Por ahora Se está Yendo A Penales Así es Si estamos al tanto Tenemos la tele aquí Buena hombre ¿Cómo estamos? Saludos Un hincha de la U Somos rivales No enemigos Bonpintura Bonpintura Oye Bonpintura ¿Cómo les va el domingo? Coméntame ¿Cómo le va la U? ¿Qué crees tú? Gol Si no sé ¿Por qué anda Terno Wean ¿Por qué anda Terno Wean ¿Quién anda Terno En una cancha De fútbol Wean Puta Está atacando Muchos estudiantes Cabro Lo mejor Es que termine El partido Wean Felipe Turrega Se aparece Con el Terno Y ganamos No se nos saca Nunca más Es verdad Pi 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 Destructor Mexicón Garandado Y feos No me importa La Católica Sube más videos De la selección Eso viene a decir Porque eres muy bacán Y viendo la Católica Y por eso debería reaccionar A la selección Es que este canal Es de Católica Guatón Cruzado Se llama Guatón Cruzado No se llama Guatón Chileno Ni Guatón Futbolero Ni nada Guatón Cruzado Ahora si Realmente he hecho De la selección Por alguna circunstancia Ahí va el Audax Viene el segundo De la No Casi Eh Pero por eso Y son excepciones Los que hacemos De la mente Uh Vamos 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 Ahí va Uh En Audra Ahí está Ahí Ignacio Yavicencio Dice Audra Se va Anibilado Y todavía No Malero Porque Jugamos De noche Nosotros Le estoy Respondiendo Con estadística El actor El torneo Nomás Venja 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 Pero Creo que Debería jugar Neuen Yo también Creo que Juegue No me ha echado Ojalá La U Sea Argalón De la FB Dice Bon Pintura Oye Bon Contéstame Como les va El domingo Hemos jugado En El Salvador A las 12 Todo el rato Bueno Se es carepalón Es verdad Si es que Quiere ser el mejor Se tiene que ganar A las 12 A las 16 A las 20 Da los mismos Detallitos Extra futbolísticos Si Lo que pasa Es que El meja Futbolero Cree Que todo el mundo Conspira Contra su equipo Y el único Que conspira Contra su equipo Es su equipo Y Da lo mismo A que le importa Andan con miedo A la Z Preocúpense De la U Primero Si Tienen un clásico El domingo Ahí con la U Granditante Nos salió Con la Ceremi Ahora nos aliamos Con la NFB Claro Y andan viendo Fantasma Bueno Colo-Colo 1 U de Chile 2 Ganamos de contragolpe Y después ratoneamos Dice Bonpintura Mira Ya lo dijo Acá el hombre Eh Guatón Si hay empates Penales Si Me dijeron Aquí los muchachos Que si Nicolás Badamonde El Benjam Futbolero Se Queja Porque solo han ganado Un partido Además Quintero Siempre Le pasa con Católica Lo mismo El Peineta Garcés Siempre anda con su estilo Europeo En Familia Cruzada Entonces ¿Por qué no juegan En todo el horario? Pero weón Anda a decirle A la NFB Que le estáis diciendo A la gente católica Que se yo La programación De mierda Es más A nosotros Nos ha perjudicado La programación Compadre Porque Hay mucha gente Que va a zancarlo A las 8 y media Termina a las 10 y media Y no tiene micro No tiene locomoción Para irse a su casa Y casi un temazo Entonces Para nosotros Es súper dificultoso Eso weón Nosotros jugamos A las 11 A las 10 A las 4 Nosotros da lo mismo Nosotros vamos a ir al estado Igual Y vamos a apoyar Igual El equipo No tiene excusa No hay excusa Nosotros no Si perdemos Si el palestino Ganó Nos ganó Nomás Ya hay pena Que no nos cobraron Una weón Lateral de mierda Pero no ganó Y se acabó La weón Nos andamos llorando No Es como el otro Weón De Quintero Que no hay puta Veo fantasmas En todos lados No Para la weón No Si esto es católica Que no andamos llorando Nosotros Weón Eh ¿Dónde quedé? Me enoja Esta weón ¿Dónde? Que chucha Que des El año pasado Le ganaba Con el sal A las 12 Si Jugamos Weón Con todo Sol de mierda En la cara Weón Y ganamos Que andan buscando Escusas ¿Cómo llorar Por los horarios El lucho No tiene El mejor plantel De hecho Oveja futbolero Tú dijiste Que tenía El mejor plantel De fútbol chileno Weón Bueno Compórtense Como tal Weón Pero deja Andar viendo Fantasma Weón Delirio y persecución Los demás Cúboles Si Todo el rato Weón La cagó Mauricio Tapia Dice Bueno Le falta poco Para los 10 mil Un horas Si Falta poquito Así que Los que no se han suscrito Suscríbanse Porque estamos en 9.890 Ahora 9.893 Muy bien Cuando estamos Weón El corte No me interesan Los otros equipos Me interesan Católica Muy bien Rodrigo Vergara Guadón ¿Qué jugadores Venderías A Orellana Guadón Al tiro Mucha plata Yo le invertiría En otros huevos En la antera No sé Compraría Una corrida Completa Para lo mismo Cierto que está Malgastándose La plata Guadón Paulucci Pierde con los DT Argentinos Ya le pasó Con el llorón De Quintero Y ahora con Palestino El llorón De Quintero Puede que llora Se buena Llora Como una Magdalena Esos buenas Dicen que le regalan Tovar ¿Qué nos regalan? Tovar hizo lo posible Para que el Colo Se ve Coincido Es que el campeonato Está divirtuado Ay señor Señor Jesús Gabriel Costa Muy malo Dicen Quintero Tiene chico Paulucci En duelos Están ardiendo Los cruzados Pero compadre Somos nosotros Los que levantamos La copa A fin de año Nos da lo mismo Eso Aquí nos ganan Un partido De mierda Venja Sigue celebrando La supercopa Nada más Hola Buenas Cruzados Es bueno que volviste Sí compadre Estamos de vuelta Con todo Y también vamos a volver Con los zoom Cruzados Cuando hagamos Los zoom Voy a dejar el link Aquí en el chat Y todos los que se quieran Unir Y hablar En la buena onda Porque supongo Igual lo bloqueamos Bienvenido En esta comunidad Cruzada Este canal Es cruzado Compadre 100% cruzado Venja Quintero Con su bajo rendimiento Los van a dejar En la parte baja Y se va a ir Bueno date cuenta Bueno Todos sabemos Que si se va Quintero Ya sabemos A quien van a contratar Estamos claros Ya sabemos Que si Colo Colo Echa Quintero Ya sabemos A quien va a traer Lo tenemos claro Díganlo ustedes En el chat A quien trae Colo Colo Después de que se vaya Quintero No voy a decir nada Al que cruzado Esos cobros Se los hacen Al Colo Quintero Aún estaría llorando Y dudando sobre el campeonato Esos triunfos morales De los del Colo Si 20-21 Católicas ganando El Salvador A las 11 AM 20-20 Católicas ganando A las 10 AM El Salvador Cáchate Ancat No se comente Lo que habla De Colo No vale la pena Menos en este portal Muy bien Mira Aquí respondió uno Ya respondió uno A quien Cacha Otro más Respondió El técnico Menjita Cachaje Mira Ahí la Comunidad Cruzada Te está respondiendo La Comunidad Cruzada Ya sabe A que me van a traer Después de Quintero Puta Que son Buenas Mira 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 como en el chat Te responden Compadre Ay señor Meja está mal acostumbrado Hablando estrellas Jugando dos partidos Como en los inicios del fútbol Entonces como Paul Luce ha perdido con ellos Se creen los campeones eternos Claro Gol de estudiante, de nuevo Tengo un desfase A ver quién dijo gol de estudiante Rodrigo Román Tengo desfase grande Porque acá no hay gol todavía Minuto 82 Chucha, eh Oye, pero no hay gol Todavía no Gol de estudiante también Puta, estoy tan desfasado En serio No me están hueleando Tan desfasado estoy Minuto 83 estoy acá Puta, eso es el segundo A ver Puta, como tanto Tan desfasado estoy Quintero no tiene hijos Learle Pero es cierto A ver Oye, acá están 1-0 Me cago Me están hueleando Dicen O sea, es que voy a ver Google Gol, no hay gol Ahí está el gol Ahí está el gol Ahí está el gol Oye, en medio de fase ¿Dónde están viéndolo ustedes, güey? Que le llega ante la cosa Oye, mismo Igual que delante, güey En un córner Ya Tendría que ir a buscarlo con todo Chucha Bueno Ya Oye, venja Búscate un juego online Para que te vayas Y dicen No, es pesado Daniel Uribe No Dice que es un futbolero No tiene una bandeja De penales fallados Que limpiar Es pesado Vamos al minuto 86 Chucha, güey Calita, güey Bueno Eh, lo de Yoro Yoro No tiene Te recuerdo que San Perry También erró Sí, pero después lo hizo Foxport 1 Eh, guatón Fútbol libre Es una buena página Mira, para ver Partido de la Libertad Ahora es buena Es que yo la veo Por estar más Hewitt Rexall Y aquí estoy Más Atrasado que la mierda Bueno Yo también la veo Por estar más O han sido Bueno 87 Minuto Bueno Por lo menos San Perry Cuando lo voy a agarrar Después lo arregla Le agradece el coleador Sí, por todo el rato Todo el rato Pónganle me gusta Al video, chiquillos Los que me están viendo ahí Pónganle me gusta Y suscríbanse Los que no están suscritos Que queda poco Queda poco Para los 10.000 Mira como tengo Los cruzados en el chat Cuenta lo que Date cuenta Lo que genero Dice el Fusi-pusi No No te creo El gol de Auda Fusi-pusi Eres muy cuentero Así que no No te la compro Importante la importancia Que me dan Está aburrido El fútbol Benjam Fútbolero parece No, están igual 2-0 Minuto 89 2-0 Bueno ¿En qué estábamos? Auda es cagó Cuando se perdió El gol de un principio No lo vi Que baja Benjam Es tu amigo Para qué Ni a tirar mierda A su canal Dice Sebastián Estudio Pacheco Buena pregunta ¿Viste? Muy bien Benjam ¿Viste? Para que caché Que la gente Está cachando Bueno Un grande ¿Cómo ves el Partido con Cobresal? Bueno El partido con Cobresal Va a ser un partido Pelúo Super pelúo Porque Va a ser Van a ir con todo Cobresal Una cancha complicada Independiente Que no nos va a pegar No nos va a pegar El sol Ni todo el tema Es una cancha Super pelúo Super pelúo Benjam Te acordé Cuando tiraron bombas A los jugadores Es suerte La atención Dice El Bastián Fusi Fusi Dice Casi 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 Fusi Fusi Siempre Hace Esa We Puta Minuto 90 We Bueno Fue bonito Mientras Le duró La ilusión A Audax Ya 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 pero Concentrémonos En Católica Y Y sigamos Analizando Lo que se viene Puta Puta Cagó La Audax Que lata Juan Ya Ya Que lata Lo de La Que lata Bueno se supone que juega estudiantes con Everton ahora no Jugaría con Everton Y El que gane se va a la Copa Libertadores A zona grupo Y el que pierda se va a la zona grupo de Sudamericana Así funciona este tema Entiendo yo Rex Dice El Vezca está toda loca escribiendo Vamos a ver si están tan al aire cuando no gane el domingo La U tiene buena delantera Hay que tener ojo con eso Juan Yo no Porque todos dicen que casi están listos Y yo creo que la U les podría hacer incluso partido Juan Tienen que tener ojo ahí Ojo con eso Ojo con eso Eh Si todo el rato Todo el rato Eh Ya En que estábamos nosotros antes del tema de Audax Porque parece que ya Perdió Minuto 92 Aparte sigue atacando estudiantes Juan Eh Nicolás Vamos a decir El Audax Está haciendo El medio partido Hasta el gol de estudiantes Bueno Pero no hay que hacer El Audax Levanta Montesino Aunque esté Bueno El partido contra Cobresal Si va a ser difícil Pero acá tiene que ganar el partido Bueno Esperemos Esperemos que sea así Yo creo que Eh Católica debe ser tener la misma alineación La misma alineación Eh Pero darle una oportunidad A Nego en Paz No sería malo No sería malo ponerlo titular Carre de Palo Nomás Eh Cuando Marcelino se va a mitad de año ¿Qué opinas? Si se va A campo Bueno Yo encuentro que Ha bajado su nivel Marcelino Estos partidos Entonces Bastante preocupante Yo creo que Realmente Le está llegando un poquito Lo que le pasa típico a los cabros Cuando le dicen que son buenos Entonces se le está añadiendo el humo a la cabeza Ese es el problema Ignacio y Vicencio Dice En cualquier momento Se nos va Valencia Marcelino Y Valencia Bueno Valencia y Marcelino Es que se tendrán que ir en algún momento Parte de Nomás Parte de O sea Si Se van Bueno Habrá que traer a otro Subir un canterano Entonces Nada que hacer Eh Flacón cruzado Último La declaración de Quintero La guerra entre Rusia y Ucrania No nos permitió hacer nuestro fútbol El campeonato está divertido Eh Como dice mi abuelo Te estás encalillando Dice un fusi-pusi No caché Le están hablando al Benja todavía Para eso Bueno La Nalo va a seguir titulada Porque ya se ha mandado a tres penales En cuatro fechas Con suerte No cometió un penal con Curicó El caso de la Naro Eh Yo creo que El penal más evitable Fue el penal contra Coquimbo Donde saltó Y le pegó un codazo Bueno Al Al pelado El otro día Se le metió Jiménez Eso es Ser vivo Es la viveza de Jiménez Pobre Y no te la puede hacer Pobre Se supone que Tu eres un defensa Ultra Recorrido Con experiencia No te puede pasar eso Y ojo con la Copa Libertadores También le puede pasar Entonces ese es el problema Va a estar complicado Para la Naro Yo creo que la Naro Está pidiendo banca En este momento Eh Y sería una oportunidad Para Negón Paz El mismo hasta Buruaga Que yo creo que Está el verde por jugar Todo el rato Entonces Eh Es una distancia Donde tiene que fortalecer Su Eh Su juego Católica Y si La Naro Está cometiendo muchos errores Puta Casi que partimos el partido Con un gol atrás Con un gol menos Entonces No O sea bueno puede ser Bueno Eh Rex Sanjiwi dice A mitad de año Serán varios Por eso trajeron Tanto reemplazo Puede ser Bueno Lo más probable Yo creo que Que debiesen irse algunos Marcelino Puede ser que se vaya El Valencia Yo creo que sería bueno De repente que se fuera Argentina primero Bueno A probarse un poquito Y Yo creo que este año Se tiene que desarrollar Eh Gonzalo Tapia Tiene que romperla Ojalá Así que Hay que Hay que darle Ahora vamos a hacer Una pequeña encuesta A ver Eh Y Ojalá Vamos a abrir Una encuesta Ya vamos a dar una encuesta A ver Como nos va Eh A ver que piensan ustedes En cualquier momento Ya Gastamos la naranja La naranja Rex Sanjiwi dice Lo bueno es que tenemos Equipo para la Copa Chile Y el Penta La Libertadores A lo que salga No hay que engañarse No La Libertadores Es una ilusión Nomás Y Hay que ver Como nos toca el grupo Con la Libertadores Hay que ver Como está el grupo Y Y dependiendo del grupo Vamos a Tener claridad Si Si tenemos chance o no Si nos tocan Dos brasileños Bueno Difícil Bueno Muy difícil Eh Guadalos probaría Barty contra Cobresal En lugar de Tapia Valencia Eh Bartichotto Yo creo que Podría entrar Unos 20 30 minutos más Eh No creo que Titular Pero si que Entrar a Minuto 70 Bueno De repente Va a tener Algunos minutitos En cancha Están peleando Los del abusador Bueno Igual hizo partido Laudax Bueno Dentro de todo Si nos pongo Podemos engañarnos Terminó un partido 2 a 0 Bueno Paz y Nanaro Pueden jugar juntos A lo mejor Nanaro está jugando mal Por la compañía No pero A ver Ampuero ha jugado Un kilo Convengamos que Ampuero ha jugado Mucho mejor Y más concentrado Nanaro No le echemos La culpa a Ampuero Porque el Anaro Levanta la mano Para pegarle al pelado O porque el Anaro Va y le pega En la pelota O sea La pata del De Jiménez En vez de la pelota No No para nada O sea Claramente responsabilidad De Lanaro De él La responsabilidad Individual Ningún caso Colectiva Yo probaría Ampuero Con Paz O Ampuero Hasta Burbaga O Anaro Que esté en la banca Un poco Y En el fondo Que sufran un poco Los errores Y si el día de mañana Alguno de arriba Juega mal Chucha Entrará a 8 Es parte de No sé Si tenemos plantel Esto no es No tiene que ser Algo rígido Tiene que ser Tiene que jugar El mejor Nada más Así de sencillo Bueno Ahí terminó El partido Audax hizo partido Bueno Si dentro de todo Bueno Si se perdió Ella Pero bueno Dentro de todo Lo que podía hacer Audax Los recursos Que tiene Audax va Último en la tabla No hay que pedirle Tanto Tampoco Al que cruzado Que juegue Hasta Burbaga Vas a reventar A Paz En la altura Claro Un factor No menor Ahora Tampoco Que los centrales Corran todo el partido No están así No hay un No hay un lateral izquierdo En el lateral derecho Así que Ojo con eso Bueno Juega con Everton Ahora Audax ¿Dónde estamos acá? Vamos a ver Cómo va la encuesta La encuesta Con 37 votos Dice que juegue Paz 57% Que juegue Hasta Burbaga 30% Que juegue Lanaro 14% Nicolás Vamos Dice que Molucci Dijo que van a jugar Los que estén A 110% No creo Que saque a nadie No y tampoco Creo que saque a alguien Pero Si alguien juega mal Bueno De hecho le pasó A Montes No por lesión Si igual Lo sacó Por un tema De rendimiento No pero igual Después Se apune el loco Puede ser No sé Bueno hay que ver Ahí está Burbaga De repente Hasta Burbaga Jugar a Antofagasta Choco Sosa Jugando en Everton Si Bueno Sosa Bueno Todavía Pepe Roja Está Comiéndose El enganche Que le hizo A futuro me gustaría Ver a Paz Hasta Burbaga También puede ser También puede ser También También puede ser Póngale Me gusta el video Chiquillos Lambaro Lambaro Fuiste bueno Ganó Es que acá Recién ganó Ya había ganado Hace rato Pero Hoy el medio Desfase Star Plus Tremendo Desfase Eso quiere decir Que los partidos De la católica Los voy a ver Más desfasados Que la mierda Pero bueno Yo no tengo vecinos De la católica Así que Nadie va Ni a celebrar Ni a chacarse Por hueá Antes que yo Bueno Nada que hacer Bueno los pibes Matías Juliano ¿Cómo estáis Matías Juliano? ¿Cómo te ha ido Matías Juliano? ¿Quién se teje? ¿Qué se teje Matías Juliano? Sí Pues no se Quedó eliminado Si cachamos Como hace media hora Bueno Quedó eliminado Quedó eliminado Laudax Bueno Nada que hacer Sí compadre Si ya Lo estábamos viendo Lo estábamos viendo El Hermano Por Roja Directa Punto me Hoy existe Roja Directa Bueno Aún no le habían puesto Una demanda ¿Qué te pareció El saltito? Oye el saltito De mierda Que bueno Que lo recordaste Compadre Que no se quiere Trotando de hacer Chilenito De todo el partido Ese saltito De mierda Me emputeció Porque lo hace Valencia Lo hace Encuentro tan ridícula La hueá El saltito Aparte que La pelota Sale con Una potencia De mierda Yo creo que Nunca más Lo va a hacer San Pedro Y ese afán Por la chilenita Que es la hueá Que es la hueá La verdad es que Si vais ganando 4-0 Da prueba A las chilenitas Que queráis Pero si vamos 0-0 Vamos empatando No Si no es para estar Jugando chilenitas Carlito CH ¿Cómo estáis Carlito CH? Yo creo que Larano no sabe Jugar sin Valver Si pero no No le voy a echar La culpa al compañero Que no sepa jugar Si no No hay que ser Creo que Rogereta pasó A llamarse Pirlo TV Ah ya No cachabas No pero que San Pedro No haga más Ese saltito De mierda Si no No tiene como ¿A dónde Bueno yo lo digo En el video también No tienen como O sea Que nunca más Hacen salto de mierda Hermano ¿Tenís Star Plus? Si compadre Digo Rayetengo Star Plus Y Y se ve bastante Enfasada ¿Qué te puedo decir? Esa hueá Lo hace Jorginho En el Chelsea La diferencia Es que él la mete Hace media hora Que terminó el partido De hockey Tú te diste cuenta De 5 minutos Claro Es que acá No Le acabó Al desfase Bueno Bueno Probablemente No haga nada Directo En el partido De la Católica Cuando esté jugando Porque se nos van a decir Todos los resultados Hablando de Dituro Eh Dituro No ¿Qué pasó con Dituro? ¿Hay alguna noticia de Dituro? Yo me declaro Viudo de Valverworth No todos Nos declaramos viudo Bueno bueno Ya se fue nomás Nada que hacer Nada que hacer Eh Ah bueno Los partidos Podéis ver En TNT Sport O no Tenéis Si Tengo TNT Sport Y tengo Star Plus Me parece que Se juega La vida Contra la Cata Con Coquimbo No Y son Niña Eh Coincido Palestino en general Los equipos en general Palestino La Unión Se juegan La vida Contra Católica Pero el Audax También La vida Puta Con sangre Van a pelear Las pelotas Y después El partido Siguiente Pierden Es el problema Entonces no se la juegan Con todo Durante todo El campeonato Pónganle me gusta Chiquillos Los que me están viendo Tengo 67 De simultáneo Apreten ahí La manito Para arriba Y pónganle me gusta Al video Y suscríbanse Los que no están Suscritos Al canal Si son de Católica Me apoyarían bastante Así que vayan a suscribirse Y si no son de Católica Y les gusta El canal También Háganlo O sea Pedro y Penal Que tira a la izquierda Del arquero Se le va Eh Si Pero el saltito Yo creo que esa weá Fue el factor Weón Si el saltito De mierda No tiene que hacerlo Más Weón De donde Ese saltito Weón Ve los partidos De equipo Por TNT Sport Si Pues se los veo ahí Bob Pintura Ojo Ojo Contra la U Y el Colo También se van a jugar La vida Si No En general Con el equipo Grande se juega En la vida Eso es bueno Tasseli No Tasseli No Otro que Tasseli Tiene menor nivel Que Zanahoria Creo que está jugando Bien en Argentina Pero no No Creo que el Colo Va a valer El campeonato Creo que su pick Ya pasó Sí No sé Es que pelearnos El campeonato Yo creo que Muy temprano Para decir Que nos peleen A nosotros Yo creo que Sería muy autorreferente Nos falta aún Yo creo Va a estar Va a estar ahí Esperemos que nadie Nos pelee Nadie Ganemos Todas Claudio Ibacacha Dice Bueno Primero Felicitarte Por tu matrimonio Muchas gracias amigo Te pusiste la sopa Al cuello No Si la tengo Hace rato Ya Hacemos 7 años Ya juntos Segundo Puta ¿Cuál es el afán De San Pedro Va a ser Cositas bonitas Buscar De más Sí Hace los goles No más San Pedro Dice Bueno Una mierda Una mierda No hay idea ¿Qué te puedo decir? Tienes toda la razón Esa hueá Andar haciendo Golcitos Que la hueá Que hueón No Chao Pescan la hueá Y hace el gol Nomás Estamos ni ahí Con lujito Roberto Oliva Sí Yo creo que van a empatar Con el lado Y se mató a Juliano 1-1 Carlitos CH Dice quizás Darle un partido A Peranich A Sanabria Lo veo como en otra Está Desconcente Está nervioso Sanabria Está nervioso Es que Lo que pasa Es que si Lo sacáis Supongamos Que lo sacáis Del partido Que viene Lo matáis Le matáis En la autoestima Yo creo que Lo aseguráis más Bueno Si lo jugando Palestino Es el penal Ahí bajó El nivel De Católica Sí De hecho Yo en mi video Lo dije A partir del gol Nuestro De ahí en adelante Cagamos Me preocupa Eso aparte Que ya le sabes Jugar al pelado Sí Ya no sabes Jugar Todo el rato Carlos Vizcarra Los cuatro Los cuatro que jueguen Atrás Podrían ser Chapan Fuero Los paraderos Creen que es Clásico Con nosotros Y yo encuentro Mejor el partido Con los Baizanos Yo creo que Últimamente Con Palestina Se nos ha dado Bastante buenos Partidos Más que la Unión ¿Cómo ves a Católica De cara Libertadores? Preocupante Hoy día Muy preocupante Hoy día Es muy preocupante El nivel Porque el nivel De Libertadores Es otra cosa Salud de la Patagonia Buena compadre Mar Sánchez Salud a la Patagonia Ahí a la gente De varios lados De repente Aparecen acá Así que Qué buena onda Que estén De todos lados Que no son Los Baizanos Dice Ignacio Vicencio Lucho Peranich Es muy buen Arquero Yo sacaría Zanahoria Me tiene Podrido No los matemos Cagano Tranquilo Está bien Está nervioso Para hay que darle Ánimo Cuando se va Al estadio Hay que apoyarlo Igual la Unión Es clásica Para mí Encontra más partidos Y si gente Tenga la Patagonia El año mejor Puede ser Póngale me gusta Chiquillo Los que están Conectándose Ahí simultáneo 85 Estaban viendo El partido Aparece todo Porque aparecieron Todos Póngale me gusta Ahí Juliano Enjala empaten Pero la use Cagan Con el Cone monumental Reza Gimnasio Vicencio Lizado Palestino Refería a personas Goza Origen O ascendencia Árabe Claudio Cache Zanahoria Está muy Inseguro Cualquier Cosa O error Creo que le afecta Mucho Si Bueno De hecho El penal De Carrasco Era para tomarla Con la mano Era tan malo El penal Tan mal pateado Que era para tomarla Con la mano No era para el rebote No fue fuerte Palmeiras Campeón de la Recopa Sudamericana Otra coma más Para el CB Del Benja Currículo Del Benja Pero ni ha jugado Para que andamos Con cosas Hay que bancarse El salario Todo el rato Ignacio Vicencio Gracias La unión es clásico Según yo Pienso que dice Queda lo mismo Si es clásico No Yo creo que son Buenos partidos Entretenidos Matías Juliano Corosito Así es Eso es del Eso es del clásico Buenas noches A todo el pueblo Cruzado Tenemos muchos problemas Defensivos Ojalá Los refuerzos Sean aportes Salud Desde Quillota Cuando han cruzado Salud A Quillota Compadre Joaquín Fer K El rendimiento De la nada Está muy bajo Está muy bajísimo Acá opinamos Que de repente Podría ser bueno Cambiarlo El nivel La mamonde Pero el nerviosismo Del zanahoria Viene de la última Fecha Si Todo el rato Bueno Las copas Se mandó La caga del año Pero bueno Si si Solo lo veo Concentrado Y estoy en concentración Le pone nervioso Aún así Hay que olvidar Lo que hizo No hay que olvidar Lo que hizo Pero Hay que apoyarlo Si hay que quererlo Nomás El guato El flacón Cruzado Espera Juega Copa Chile Sí Jaime Vergara ¿Cómo está Copa? Zanahoria Modo Lucho Marín Claro No es chiste Mucho hincha El 2018 Adelante Acá Se alienta A todos Acá Se alienta A todos Pase lo que pase Por eso matar A los jugadores Por un par de partidos Malos Es típico De lo incoloro Sí Hay que apoyarlo Nomás Compadre Pase y Ampuero Deben ser La dupla Dicen por acá Hermano Para mí No es clásico Planet Rex Angi Dice Planeta Usted Quitó El estelar De los lunes Es muy simple Eso Compadre Me voy Para los lunes Y sacado La cuestión Pero ¿Para qué? Así la idea No tapar Nosotros Así que Lo hago El martes El miércoles Los cuatro atrás Podrían jugar Chapan Puero Parot Y Cuevas Parot De central Dice esto Y Bacache ¿Qué hueá hacemos Con Orellana Los chavos O qué? Yo no Orellana Yo le daría Una oportunidad A unos dos partidos Si no pasa nada Chavo Ahora es que Debe eliminado Contra ¿Dónde está? Sí, no sé Ya sabemos eso Este tan Cibuatón Todavía disfruta La bolera Gracias Total Buena Compadre Qué bueno Me alegro Me alegro Me alegro Enormemente Joaquín Fercá En el Faltundí Ya venía En el año Para la selección No, no No daba Para la selección No la llamaba Tampoco Como viste Asad Yo lo vi bien Asad Los pocos minutos Que jugó Lo jugó bien Ponganle video O sea Ponganle video Ponganle me gusta Al video Chiquillos Y suscríbanse Los que no están suscritos Para opinar ahí Escribir ahí Suscríbanse Para que puedan escribir ¿Cómo cambió el físico Parot? No, Parot Dijo que se empezó A alimentar mejor Empezó a dormir más Empezó A acostarse tempranito A tomar yogur Leche Y de ahí cambió No, bien Parot Bueno Si el último partido Jugó todo el equipo Bien mal Supe que Orellana Es bueno Para agarrar El chuchado A los técnicos Y que fue lo que habría Hecho con el ayudante técnico Jaime Rubilar Yo también había escuchado Su rumor También había escuchado Su rumor Capaz Capaz Que se haya puesto A apoyar ahí Al ayudante ¿Cuál crees Que es el refuerzo Más bajo? Es que no hemos visto Los refuerzos jugar Sería injusto Sería injusto Decir cuál es más bajo Porque no lo hemos visto Todos jugar Críten Vega Salud de Gochuraba Salud compadre Diego Rey Hermano Vaya a estar en el directo Hasta que salga el sol No, no, no No, si hay que hacer cosas También hay que trabajar Y miles de cosas No estamos No estamos ni dama Para hasta que salga el sol Me gustó lo que mostró Melano contra Palestino Sí Sí Pero falta 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 ver un poquito más No hay que Estuvo con Minuto Igual Entonces no hay que quedarse Solo con eso Hay que ver Qué puede hacer también ¿Qué más tenemos por acá? ¿Tuvo un gol Melano al final del partido? Sí Puede ser Pero bueno Reyes al Juicio Galani se lleva El trono hasta ahora Como el regreso más malo Melano de lo poco bueno Que demostró Sí Pero falta Si no No hay que matar Al jugador De hecho Galani jugó La Supercopa Donde todo el equipo De la Católica Jugó bien mal Después de eso No jugó otro partido Melano jugó Unos minutos Nomás Azad jugó 5 o 10 minutos El síndico Bueno Juzgado Creo jugaron El avistoso Con el Sifu Que más Que más Bueno El nuevo No ha jugado todavía Así que bueno Hay que esperar A ver cómo andan No Más que otra Sebastiano Tuillo Pacheco Que se vayan A Chucho Lleana Tiene ser el compromiso Para el club Y más Creo que Z No sé Matías Juliano Viste el segundo gol Que le hicieron Algo increíble Carlos Vizcarra Si Marcelino sigue Igual No lo van a llevar A la selección Tiene que subir El nivel Marcelino Tiene que subir El nivel Compadre Porque ha bajado El nivel Marcelino Lo bajó muchísimo Melano Por Valencia Guadón Tranquilo Vamos paso a paso Si no Vamos a quemarlo Al tiro Imagínate un mal partido Melano Lo van a hacer mierda Como nos vacunó El mago Si Todo el raro Cuando ya pueden jugar Los refuerzos Cuando quieran Estar en la exposición Guadón Yo creo que La diligencia Debería traer Alguna vez A un jugador Que haga Olvidar Al Beto Acosta Y Gorocito Que ellos dejaron La hora muy alta Solo le faltó El campeonato De la Libertadores Bueno El Beto ganó El campeonato En 97 La Libertadores Si Pero bueno Igual Ya empezamos Con el doble sentido Ya Que jugador Mendes Jugadorazo Mendes La Unión Es bueno Bueno Mendes Claudio Cache Será Que ya le están Pillando la mano A Bolucci Yo creo que si Hace rato Tiene más Techo Para Bolucci Vamos a ver Como le va Al campeonato Esa es la clave Me gustaría ver A Peranich Al Zanahoria Lo veo inseguro Yo también Lo veo inseguro Mendes Tiene que ir A la selección He sentido Que desde este año Pasado Paulucci nos dio Empujón anímico Necesitamos Pero hoy Ya necesitamos Un entrenador real Dice Ya estábamos Ya se eligió A Paulucci Aparte Que cuando salió Campeón Con Católica Todos decían Que tenía que ser Paulucci Así que no Nos hagamos Los locos Bueno Acá andamos con cosas Todos lo apoyaron ¿No? Todos lo apoyaron Al pelado termo Ponganle me gusta Al video Cabro Los que no Le han puesto Me gusta Y suscríbanse A los que no Estás suscrito Ojalá Mejore la defensa Bueno Ojalá Esa es la idea Esa es la idea Hermanos ¿Sabés que la Unión Española Juvenile Ganó 7 a 1 Católica Juvenile? Ah no tenía ni idea De eso Voy a leer Para que te andas Con cosas Como el antiguo Pez Se diría Que tiene Arte de nacida Sí 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 Puede ser ¿Qué te puedo decir? La Sarta Católica No pasa nada Con la Sarta No Ya fue la Sarta Y de hecho Con la Sarta Ganamos Como 3 segundos Lugares Una buena wea Así que no Ninguna auxilia ¿Qué más? A ver Lo que hace Ant Cat Dice Quedó claro Que la declaración De los jugadores Los objetivos Es ser pentacampeonatos Y no la libertad Sí Sí A ver Lo que pasa es que hay un tema Sí tiene que ver con el Con que todavía no sabemos Qué grupo nos va a tocar No podemos decir Sí La libertad Ahora Vamos a pasar de eso En el grupo Si nos toca con Ríos Con Palmeiras Entonces no tenemos Claridad Veamos el grupo Chiquillos Y vamos viendo Paso a paso ¿Dónde estamos? Hermanos Se enfrenta a Católica De Chile Verso la Católica De Ecuador ¿Cuál querés que gane? La de Chile Paulucci Por lo menos Es crítico en su juego Sí Diego La Católica Obvio ¿Cuándo veremos a Bartichotto? Espero que tenga Potencial el cabrón Yo creo que sí Tiene potencial Yo creo que sí Todos los apoyamos O ya tienes guardado El Chavo Paulucci No No pasa nada Que apoyarlo No me ha esperado Tengo Con fe No Pero que aprenda Los horrores Vamos a hacerse el tema La aplicación de Católica Para llegar al cuarto De la Libertadores La Liga Es el segundo plano Por ahora Hay equipo Para dos torneos Creo yo No sé si están así Ya el momento De la Libertadores Somos el tetra Capocito al rato Pero bueno Eh ¿Qué debemos hacer? Bueno Parte de él No nos queda de otra Así que bueno Vamos a ir finalizando ya Eh Derrick Hola Hola Saludos Espero que estén bien Buenas compadre Derrick ¿Cómo le ha ido? Oye Pónganle me gusta al video Chiquillos Suscríbanse Los que no están suscritos El día Domingo Vamos a hacer la video reacción Eh Y Y probablemente Participen en un programa De El canal Suenan los bombos Que parece que me van a invitar Ahí a participar Así que en una de esas Nos vemos por ahí Capaz que hagamos Un post partida Con los chiquillos Para que También Tenen atentos Ahí al A su canal Y bueno Obviamente vamos a hacer Algún Alguna publicidad Que se lo mandamos Con Instagram No sé Algo vamos a hacer Así que ya Pues esperemos que Católica Mejore En resumen Esperemos que Católica Mejore Esperemos que tengamos Un 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 buen desempeño Como libertador En zona grupal Vamos a ver si también Hacemos un zoom Esta semana Voy a ver si podemos Hacerlo el viernes Si no ya Sería para la otra semana Podemos hacer un zoom La idea es hacer un live Y un zoom Y en el zoom Pueden participar Todos En los Ocabra Por aquí está Por aquí está En los Ocabra Estaban ¿Dónde están? Se me fue el otro Ignacio Villavicencio Lizama También Jean-Pierre Aróstica También es miembro Hay varios que han participado Durante todo el chat O sea Todo el live Así que se agradece Muchachos Recuerden que todos Se pueden hacer Miembros del canal Presionando ahí Unirse Está también La alternativa El superchat Y lo más probable Que hagamos un zoom Donde invitemos también A participar a la gente Del chat ¿Ya? Así que Le agradezco enormemente La participación Para este primer live Del 2022 Esperemos que este año Sea un año muy bueno Para nosotros Para Católica Esperemos que Se nos dé un buen grupo En la Copa Libertadores Y esperemos ganar En El Salvador Y mantener el liderato Y que los demás Ojalá Ojalá el clásico Lo que nos conviene A nosotros Yo creo que el empate Por ahí el empate Sería bueno Que no avance Ninguno de los dos Y que empate Palestino también Y Ñublense Que también están ahí Están a un punto Así que Hay que tener ojo con eso ¿Ya? Un abrazo Enorme A cada uno de ustedes Muchachos Muchas gracias Por el apoyo Al canal Siempre A los videos Siempre Aníbal Sepp ¿Cómo estás Compadre? Aníbal Sepp Trata de conectarte Ahí O Mándame Un Perdón Un Instagram También Para que podamos Coordinarnos Para que seas Parte del Zoom Aníbal Sepp Hace análisis Cruzado Ahí de los Partidos de la Católica Y es buen Analista Buen crítico Así que Aníbal Sepp Me mandáis un mensajito Por Instagram Compadre Y para que nos Coordinemos ahí Y para que puedas Participar del Zoom También ¿Ya? Así que eso muchachos Que descansen Vayan Que mañana Que mañana es un día Laboral Y son las Cinco Van a ser Seis Para las doce Así que Un abrazo enorme A cada uno de ustedes Pónganle me gusta al video Suscríbanse Si no están suscritos Y compartan también Los videos Reacción Pónganle me gusta Comenten Etcétera Y inviten A amigos De la Católica También Que se puedan Suscribir Para llegar Pronto A A los Diez mil Que es la Meta más Próxima ¿Ya? Un abrazo Muchachos Se les quiere Harto Mucho éxito Y descansen 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 Y aguante Católica Siempre Vamos Católica Vamos 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 Que se puede